Hola, soy JoeGames y aquí estamos en la segunda parte donde nos enfrentaremos al evento de Jurassic World con la geosfera y aquí estoy preparado, así que voy a darle y a ver si ganamos o que hacemos yo creo del Brachio tenemos al nuevo dinosaurio pero yo creo yo creo que no que no lo voy a coger a ver, lucha que no lo voy a coger que no lo voy a coger ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que cambiar de interior Solo queda este Vale, no podemos dejar a Rexy muerto Hay que revivir a Rexy De verdad que sí ¡Gracias! 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 Ahí en Dominus Rex hay que revivirlo A ver si hace falta para llegar al final Quedan dos batallas Ya está listo Y no me queda mucho más Yo creo que ya quien llega a morir Pues no lo puedo No se puede revivir Vale ¡Suscríbete! 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 Solo nos queda Blue que está cero de vida entonces ya hemos perdido y aquí volvemos a tenerlo para empezar otra vez pero... ¡Hasta aquí hemos llegado, chicos! No hemos podido completarlo del todo pero... hemos llegado casi al final y ahí hemos quedado ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego!